Entonces, buenas tardes, chicas. Qué rico saludarlas en esta tarde noche de miércoles. Bienvenidas. Hoy tenemos una clase muy especial y es porque hoy la clase son ustedes. Entonces, ay, Dios mío, Joana, ya le vi su cara. La clase pasada, Claudia, que no nos pudiste acompañar, trabajamos el lienzo Canvas, que es una metodología que nos ayuda a definir el negocio. Entonces, la tarea para hoy es poder presentar un poco o acercarnos a ese lienzo. Yo sé que les generaron preguntas durante estas semanitas. Yo sé que de pronto no pudieron responder todo, pero la idea es que presentemos lo que tengamos hoy y las que no estamos presentando vamos a ser los jurados. Entonces, por ejemplo, entonces Claudia empieza a presentar, la escuchamos y luego vamos a hacerle nosotras las recomendaciones. Entonces, Joana dice, no, mira, a mí me parece que tu público podría ir por este lado o podría ir por eso y vamos a hacer como un intercambio de saberes con apreciaciones de las demás porque a veces nos centramos tanto en lo que nosotras pensamos que se nos olvidamos que se nos olvida un poco como que cuál es la esencia de nuestro negocio o nos enfrascamos y lo dejamos todo ahí solito. Entonces, la idea con el lienzo Canvas es poder escuchar otras voces y que esto nos ayude a acercarnos más a lo que es la definición de nuestro negocio. Ahí se está conectando Ana Karen. Ana Karen es una invitada el día de hoy. Ella nos va a escuchar también. Nos va a servir de jurado. Ana Karen, ya tienes trabajo acá. De jurado escuchando las propuestas. Sí, dale. Ana Karen, tienes tu micrófono en silencio. ¿Sí nos escuchas? Bueno. Ahí ya lo quitaste. Ay, se fue. Creo que tiene problemas con el internet. Pero bueno, si ahorita se vuelve a conectar. Ana Karen es una amiga. También está empezando su emprendimiento. Y pues bueno, ahí vamos a compartir entre todas. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Ay, no. Están muy calladitas hoy. Dios mío. A ver, señorita Joana, al paredón. Bien. Cómo me gusta que me digan señorita. Al paredón. Ok. ¿Qué quieres saber? A ver, cuéntanos de tu negocio. O sea, haz una presentación con base en el lienzo canvas de tu negocio. Ya veo que tienes un nombre. Podemos comenzar por ahí. Ok. Creation Box for You. Tiene un segmento de clientes en, refiriéndose hombres y mujeres mayores de 16 años. Para todas partes de Estados Unidos y para todas partes en el mundo donde se pueda, donde podamos llegar. Tengo un valor, una propuesta de valor de rapidez. Acceso a todos mis productos. Tengo un fácil manejo, una rápida entrega. Y me conecto. Los canales de conexión son la web, son redes sociales, teléfono, emails. Relación con mis clientes. Es el servicio del cliente rápido, efectivo, soporte técnico, confianza, redes sociales. Y después me voy a fuentes de ingresos para mi negocio. Son pagos con cash, tarjetas de crédito, visa, mastercard. Por las aplicaciones de Bembo, Cash App, Encel. Me voy a recursos claves y tengo uso personal, encargado de venta, encargado de la página web. Tengo una infraestructura, tengo una página web, uso Wi-Fi, tengo un web page, tengo un correo de email y tengo gastos de luz. Las actividades claves es hacerme un stock, tengo un stock de mercancía, comprovedor con buen precio y calidad, ofrecer mis productos por la web y en redes sociales y promociones. Tengo un socio clave que es Amazon para mis supplies, Etsy para poder promover mi servicio también. Y una asociación con Jackie, con palomitas, dulces palomitas. Tengo una estructura de costo, cajas, luz, mi tiempo, productos y mi capital. ¿Cómo estuve con mi tarea? Muy bien, un aplauso para Joana, por favor. Apláudamele, que ha hecho un excelente trabajo. A ver, señoritas jurados, ¿qué opinan del trabajo de Joana? ¿Qué comentarios tienen? ¿Sugerencias? ¿Reclamos de una vez? Todo lo que tengan. Dulce palomita. Yo creo que lo ha hecho muy bien y no me quiero poner muy bajo, pero creo que en este momento soy imparcial porque estoy aprendiendo y entonces me parece que si yo le dijera algún comentario en este momento, no estoy como al 100% segura de mi lienzo tampoco, pero le doy un 10% porque ha trabajado muy duro en ese lienzo. Excelente, muy bien, Dulce palomita. Claudia, ¿qué quieres decirle al negocio de Joana? Rájelo también, rájelo. Wow, me impresionó, me impresionó grandemente. Su destreza, su seguridad, cómo conoce su mercado, también cómo tiene ya la infraestructura ya cristalizada. La veo prácticamente realizada. Wow, pues bueno, ahí hay muy buenos agurios. Bueno, a mí me gustó mucho, Joana, que ya lo tienes pensado en la virtualidad. O sea, creo que eso es un valor agregado muy grande para estos tiempos. O sea, el negocio que ahorita no está en la virtualidad casi que no existe. Entonces, yo creo que esto es un plus y pues tenemos que seguirlo ahí trabajando. Una debilidad que noto es el tema de lo de Amazon. Porque para ser uno proveedor de Amazon, pues tiene uno que cumplir ciertos requerimientos y no es tan fácil. O sea, no me atrevo a decir cómo es porque no lo he intentado, pero lo que tengo de conocimiento es que no cualquiera es proveedor de Amazon y que es un proceso muy, muy largo y también costoso y demás. Entonces, yo te diría que hay que profundizar en eso. Dale. Ahí estoy confundida, Joana. Yo pensé que para socios claves, yo pensé que iba a ser como Amazon porque es donde yo compro mis supplies. Todas las cosas que yo, para fabricar mis cajas, yo compro en Amazon. Ah, ok. O sea, tú lo vas a comprar en Amazon. No es que tú te quieres vender. No, 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 no. Ah, entendí mal, entendí mal. Ok, pero no estoy segura, no estoy segura si eso va ahí o va en otro sitio. ¿Por qué eso fue de mis supplies? Sí, sí va ahí porque ellos son unos proveedores. O sea, yo no los había entendido como proveedores, sino como la plataforma donde tú también te ibas a promocionar. Y por eso lo vi como que, bueno, puede ser algo difícil. Pero si es la compra de tus supplies, pues está bien. O sea, es un buen proveedor. Lo único es ver los precios, ¿no? O sea, si tú estás segura que ese es el mejor precio y lo que te ayuda. ¿Cuáles son tus productos? ¿Mis productos, cajas para, cómo podría decir, como para spa? No, como relajación, como de self-care, cuidado personal. Sí. Pienso que ahí me tengo que poner, como cuidado personal. Como los care packages, que le llaman. Ya, cuidado personal. Sí, es importante que miremos eso. O sea, tenemos que fijarnos muy bien. O sea, al inicio de nuestra presentación, vender nuestro producto. Porque si tú te lanzas, listo, mi empresa tan. Pero no hablas de tu producto, pues la gente de pronto se va a perder, ¿no? Entonces, siempre es bueno que empecemos hablando del producto. Entonces, lo que yo ofrezco es esto, esto, esto y esto. Y con eso uno ya se mete en la onda. Pero entonces, lo que tú vas a vender son cajas para el cuidado personal. O sea, me imagino que traen jabones, velas, perfumes. No, traen velas. Tienen velas. Tengo una que esa le puse, que es la caja de cuidado personal completo. Y esa va a traer dos libretas para anotar afirmaciones diarias. Va a traer una taza personalizada. Va a venir con un chocolate caliente y un café. Va a venir con unas galletitas. Va a venir con una lapicera bien bonita. Tengo que buscar las fotos, a ver si se las encuentro para mostrárselas. Va a venir con, ¿qué más tiene esa? Oh, y tiene un, ¿cómo es que se llama? Un stir stick para revolver el café. Ajá. Pero es reusable. Ok. Ok. Perdón, Giovanna, una pregunta. Qué bonita pones a cara. Este, ¿cómo que dice? No me haga preguntas. No pregunte, Claudia. Ay, Claudia, llega una pasará o la otra. Este, y para las personas que no toman café y no toman chocolate, de repente, ¿té? ¿Un té? Sí, tengo otra caja que va a venir con té para relajación. Que esa también va a venir con una taza, con té, con unos escones, y va a venir con una, ¿cómo se llama? Para apoyar la taza de café. Entonces, ¿cómo tú le vas a preguntar? ¿Qué prefieres que te mande una caja que lleve té? ¿O vas a ponerlo ahí como no sabes qué tipo de persona te lo va a comprar? No, a cada caja le voy a dar mi nombre, y cada caja está ya diseñada con cada cosa, pero a la caja de los tés también le puse algo, una taza personalizada, y un palito para revolver el té, ¿verdad? Claudia, ella va a tener diferentes samples de lo que va a vender. Sí, perfecto, perfecto, sí. Ok, otra, algo muy bueno también podría ser el tema personalizado, ¿no, Johanna? O sea, digamos, ahorita todo el mundo quiere las cosas personalizadas. Entonces, tú puedes pensar que son propuestas, o sea, propuestas para el cliente, pero también que el cliente puede armarlo. Entonces, digamos, yo lo quiero con tacita, y lo quiero con té, y lo quiero con tal cosa. Entonces, en tu página yo selecciono, voy seleccionando qué quiero, y tú me armas tu cosa, mi este, y me la mandas lo más pronto posible. Porque tú vas a competir por rapidez también, ¿no? Sí, esa es mi idea en la página, de yo poderle poner una caja que va a venir armada, y una caja que armes a tu gusto. Y ahí yo ponerle lo que ellos elijan a la caja. Y cada cosa que tenga su precio, para que ellos sepan que se la compran de esta manera, es un precio, y si la compran separadamente de diferentes maneras, va a tener otro precio. Ok, y hablando de precios, ¿cuál va a ser el precio de tus canasticas, o el promedio? Tengo, como una así. Oh, qué bonitas. Van a estar más o menos, todos son menos de 40 dólares. Wow. También hice una, también hice una tacita sola así, que va a tener, no se ve bien esto. A ver si la encuentro. O si quieres reenviarlas al grupo del WhatsApp. Sí. También hice enfocadas para niñas. Qué linda, esa está muy bien. Que ahí está de niños, tengo la colaboración de Jacqueline, que le va a hacer un moño del pelo, para ponerle a esa caja también. Ok, excelente. Para irnos con un diseño más o menos flat, como para niñas. Sí, y en cuanto a la inversión que tú necesitas para llevar adelante este proyecto, ¿cuánto es? Bueno, yo me he gastado sin, no voy a poner mi máquina porque ya la tengo, porque mi hijo me la regaló a esa. Pero sin la máquina he invertido hasta el momento 500 dólares. Ok, y ya hiciste la cotización de cuánto te cuesta hacer la página, con pasarela de pagos, todo esto, las tintas, el material. Sí, me hice más o menos todo, y por lo que yo voy a invertir en una caja, que lo voy a multiplicar por tres para sacar mi ganancia y sacar mi dinero extra, ¿verdad? Lo voy a multiplicar por tres. Ahí ya incluí todo, incluí la tinta, las hojas, el tape que uso para pegar las tazas, todo lo que yo uso para poder hacer, porque las bolsitas para el empaque, el papelito para poner dentro de la caja. Es muy importante que le trabajes a esa parte, Joa, porque lo que les decía la vez pasada, por este tema se nos pueden caer los negocios, ¿no? Entonces, tu negocio está bien ya, virtualidad, todo el cuento, pero necesitamos saber cuánto nos va a costar esa página con pasarela de pagos. Necesitamos hacerla, necesitamos el diseñador, necesitamos, bueno, todo lo que implica hacer la página, la elaboración de los contenidos y todo eso. Entonces, ese va a ser un insumo muy importante porque tu producto va a ser online. Entonces, si no hay página, de nada sirve que hayan las tacitas con los test y nada, porque tu canal de distribución va a ser a través de eso. Entonces, muy importante saber eso y de dónde vas a sacar esa plata para hacer esto. Si la tienes, si te toca pedir la prestada, si Jackie se va a ir en asociación o cómo va a ser ahí el negocio. Yo tengo, yo me hice un budget para poder sacar de mi entrada, de mi trabajo, ¿verdad? Sí. Yo me hice la caja al costado para separar para mi negocio. En este momento me puse, me saqué 500 pesos para hacer la inversión principal y las máquinas que me las regaló mi hijo. Pero con mi estímulo de check me lo guardé para poder invertir más en mi negocio. Que eso es un dinero que en realidad no contaba. Exacto. O sea, como que todo eso nos toca tenerlo muy presente para que el negocio realmente tenga la estructura que queremos. O sea, digamos, muy bien calcular la cajita, los test, las cestas, bueno, todo el montaje, la página, el tiempo. O sea, si tu hijo te haya regalado la máquina, tienes que meterla. ¿Por qué? Porque si se daña la máquina, de pronto tu hijo no te regala otra, sino que te toca comprarla a ti. Entonces, todo eso nos toca tenerlo muy en cuenta y que, como decimos en Colombia, no nos vayamos a dar en la cabeza, ¿no? Entonces, que realmente el negocio sí sea rentable como lo esperas. O sea, tú vas a utilizar una fórmula de que es los costos fijos por tres. Entonces, eso es una forma que muchas personas sacan. El costo fijo por tres. Pero no todos los negocios funcionan así. Hay negocios que funcionan, que le ganan el doble, que le ganan el triple, le multiplican y le multiplican. O sea, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes. Entonces, pues para que tengamos eso ahí sobre la mesa para que el negocio realmente sea muy rentable. A mí personalmente me parece que es un muy buen negocio. Me asociaría, o si tuviera el capital lo invierto, porque es un muy buen negocio. O sea, creo que tiene realmente mercado y pues hay que echarle para adelante. Felicitaciones, señorita Joa. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ahí llegó Susy. Bienvenida, qué rico tenerte. Hoy no viene manejando. No, acabo de llegar al trabajo. Vale. ¿Quién quiere continuar? ¿Dulce Palomita? Sí, digo yo, sí. Dale, Dulce Palomita, dale. Ahí va. Bueno, el nombre de Dulce Palomita salió porque mi mamá le llamaba así a mis hijas. Y mi mamá falleció hace un año y medio. Y bueno, no me quiero poner con más explicaciones porque me pongo triste. Pero bueno, por eso es que nosotros le pusimos ese nombre al proyecto. Y bueno, entonces voy a empezar con el segmento de clientes. Y yo tengo aquí que mis clientes serían jóvenes y adultos. Principalmente pienso que van a ser mujeres entre 18. Y le voy a poner a 70 años porque estoy pensando en jóvenes, adolescentes, mujeres que tengan hijos, también abuelitas que quizá quieran usar lo que yo hago. Que lo que yo hago son diademas, broches para el cabello. Y mi hija hace pulseras también. O sea que es más bien como para coquetería de las niñas, digamos, de las muchachitas. Entonces, en la relación, no tengo acá mis números puestos, pero voy a ir más o menos aquí mirando. En la relación con el cliente, lo que yo pienso hacer es post en las redes sociales. También les voy a garantizar un servicio rápido, personalizado, automatizado y efectivo. Y tendría, yo también pienso, una relación cercana y amigable con mis clientes. Así es como me gustaría tratar yo a mis clientes. Y después los canales que usarían serían redes sociales, correo electrónico, tarjetas de presentación, periódico. Y trataría de hacer mis envíos por correo o personalmente. Después, la propuesta de valor que yo le doy a mi trabajo es que mis productos son hechos a mano, con mucho cariño, con asistencia personalizada. Está dedicado a momentos especiales en la vida de mi cliente, tanto para el día diario, el uso diario, como para ocasiones especiales. Y bueno, con cada compra, mi propuesta es hacer pulseras hechas a mano, que las haría mi hija. Y que por eso fue que yo formé la empresa. Porque un poquito de la historia es que ella tiene distonia en su brazo y por intermedio de sus terapias. Y todo lo que mi hija empezó a hacer es que nosotros empezamos a construir este negocio. Porque, o sea, es también para mí, digamos, una propuesta del negocio para tener efectivo. Pero más bien, lo mío es hacer que mi hija tenga un lugar donde ella trabaje. Donde los muchachos que tengan dificultades, que tengan necesidades especiales, también tengan un lugar, porque también pienso en grande, en emplear a más personas con discapacidades intelectuales. Las actividades claves, yo pienso hacer sorteos o descuentos y promociones. Postear en redes sociales, también como pequeños videos, donde mi hija esté armando estas pulseras. Donde yo le haga los moños y los pueda mostrar a las mamás cómo yo le haría ese moño que estoy fabricando en este momento. Actividades de venta. Después, mis recursos claves. Tengo, que bueno, necesito una computadora. Alguien que me ayude en las páginas del web y redes sociales. Un taller donde yo pueda fabricar, verdad, mis diademas y todos estos broches. Con las herramientas que necesito, los materiales que necesito. Y también para mis ventas, voy a necesitar una buena cámara para sacar fotografías y tomar videos. Como socios claves, yo puse a Joanne's, a Michael's, Hobby Lobby en Amazon también. Pero los puse en realidad porque son los comercios a los que yo compro para tener mis materiales de trabajo. Después, una alianza o socia es Joana. Que bueno, que ella ya explicó que va a ser sus cajitas. Y entonces en una de ellas es como para niñas. Y bueno, yo voy a colaborar en eso con lo que Joana piense que su cliente quiere. Bueno, y también mis socios claves son mis amigos porque ellos saben lo que yo creo, conocen a mi hija. Y así yo pienso que uno conversando con otra persona es también como tú haces clientes. También pensé en peluquerías y pensé también en boutiques para poder hacer más socios claves, ¿verdad? En lo que yo hago. Y después, en la estructura de costos, lo que yo tengo es los costos fijos que serían para mí electricidad e internet. Después, también esos serían los costos fijos. Y después los costos que varían serían los lazos que uso para hacer las diademas, las piedritas, los hilos, los glue, que uso los glue sticks. Las agujas, los broches, las diademas en sí, los dijes para las pulseras. Y bueno, y las fuentes de ingreso serían como los clientes me pagarían y pienso que serían tarjeta de crédito o en efectivo. También pensé en PayPal, en Apple Cash y en Benmo. Y bueno, esta es toda mi propuesta y no sé lo que piensan ustedes, muchachos. Bravo, aplausos, por favor, para Dulce Palomita. A ver, compañeras, comentarios, sugerencias, reclamos, todo. Dele en duro a Dulce Palomita, por favor. Bueno, por el momento yo veo todo bien. Es poco a poco. Buena idea. Va a tener muchos clientes. Los niños especiales, muy buena idea. Por ahí es que puedes empezar con los niños especiales, los moños y eso, y con tu nena. Ni subir muchos videos en Instagram, porque hay muchos niños especiales. Hay muchos niños especiales, sí. Y eso es porque lo empecé. Realmente no lo quiero como algo económico para la casa, sino que después que estos muchachos cumplen 22 años, es difícil para ellos encontrar un lugar donde ellos puedan trabajar. Por ejemplo, mi niña tiene 24, mi niña, mi muchacha tiene 24 años, pero en realidad es como una niña de 5. Entonces yo no la podría llevar a un lugar donde no sé lo que va a pasar. En cambio, en casa, yo sé lo que ella está haciendo y sé que es algo que además la beneficia para su manito, ¿verdad? Y entonces también mi idea es de que después yo lo pudiera esto crear como para que los padres traigan a sus hijos y hacer artes. Y bueno, o sea, tengo muchas ideas, pero esta es como... Como la que vas empezando ahora, sí, la que voy a empezar. Perfecto, gracias, jurada Susi, muy bien. Gracias, Susi. ¿Quién más? Pienso que, así como ella lo plantea, de que muchas personas no tienen... O sea, yo soy madre y entonces la seguridad de que como algo que le vaya a pasar negativo, entonces y que otras personas vengan donde ella y que traigan de repente también a sus hijos, es como también dando la seguridad de que van a estar entretenidos y es como una forma que mucha gente deja de trabajar porque no sabe con quién va a dejar a esta persona. Entonces, este, serviría como un doble trabajo. Sí, serviría como un doble trabajo, como doble, porque sería a la misma vez, como un day care para personas incapacitadas, que tienen una condición, no digamos incapacitadas, que tienen una condición. Y van a estar bien, van a estar bien cuidados y, aparte de eso, van a estar desarrollando destrezas. Así es, muy bien, muchas gracias, jurada Claudia. Jurada Joana, Franceli, ¿quieren aportar algo? A mí me gustó de la manera que ella lo desarrolló y también la parte donde ella... usa la parte donde involucra, no la usa, pero involucra la necesidad especial de la hija, involucra a la muchacha en el negocio y también eso hace promover a los otros papás que los niños, los muchachos con una necesidad especial pueden hacer algo también. Que a veces uno le pone una limitación a ellos. Ella está mostrando que la limitación que ellos tienen no es imposible que ellos se valgan por sí mismos. Así mismo es, sí. Así es. Solo tengo una cosa. Dale, Claudia. Que como sea, son jóvenes, son muchachitos, que tienen, igual tienen, en cómo ella puede, cómo ella puede contrarrestar, de repente, una atracción sexual o cómo ella puede darle seguridad a las demás personas de que no, o sea, que sus hijos van a estar bien. ¿Por qué lo digo? Porque yo tengo una amiga que su hija nació con parálisis cerebral. Ya ella tiene 23 años. Mi amiga, hasta el son de hoy, no hay a dónde dejar a su niña y donde la deja, o sea, donde los lugares que hay, le dicen, por favor, le podemos poner una inyección para prevenir cualquier embarazo. Porque son varios jóvenes y la inocencia igual siempre está. Oh, wow. Y eso, eso es un tema bien fuerte y, y yo te felicito mucho, Jacqueline, porque yo sé que con este proyecto tú estás sacando cosas que están muy dentro de ti. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer con todos los sentimientos que nos rodean, ¿no? O sea, tú estás llevando un luto, que es el de tu mamá, y lo estás poniendo en alto con el nombre, como dices, esa referencia de Dulce Palomita, que así llamaba a tus hijas y eso. Y eso es una forma de uno transformar los sentimientos y de transformar las cargas. Entonces, eso que a ti te pesa en tu corazón, tú ya lo estás sacando y lo estás exteriorizando y lo estás volviendo algo muy bonito. Segundo, el tema de tu hija, con la discapacidad que tiene y todo eso, cómo lo estás convirtiendo en un emprendimiento. O sea, esto es algo muy bonito. Y lo que tú estás haciendo se llama el desarrollo de una marca social. Bueno, eso, ese tiene ese nombre. Digamos, las personas que son víctimas en Colombia, por ejemplo, hay muchas personas víctimas de la violencia y ellos están sacando productos en memoria a lo que tuvieron que pasar. Entonces, están creando su marca social. De hecho, ahorita estamos, yo tengo una organización, yo les he contado mi organización en Colombia, y con ellos estamos en uno de los centros de atención para jóvenes que han sido, jóvenes que han cometido crímenes, jóvenes menores de edad, y ellos entonces están en un programa que se llama Justicia Restaurativa, que lo que busca es pedirle perdón a la víctima y la no repetición. Y entonces, con ellos están también desarrollando una marca social, haciendo tejidos, haciendo mandalas y haciendo pinturas, pero ellos las quieren comercializar y tiene todo el trabajo que están desarrollando. Entonces, todo esto que tiene una causa social, pero que se convierte en un emprendimiento, se llama una marca social. Entonces, eso es lo que tú estás haciendo. Tú no estás quedándote en el solo proyecto social, sino que estás dando el paso al emprendimiento. O sea, con tu emprendimiento, no solo se generan recursos para el lucro, sino que además estás llevando a cabo una tarea social. Entonces, eso tiene un valor y un peso grandísimo. Entonces, primero, esas son las felicitaciones. Gracias. Ahora los comentarios. Entonces, dentro de los comentarios, como lo que te digo, entonces tú estás creando una marca social, tienes que sacarle más valor a eso. O sea, tú tienes que empezar a vender tu producto con esa imagen, de que pues estás con personas que tienen algún tipo de discapacidad, alguna condición especial, y a partir de eso, pues el producto va a ganar valor. ¿Por qué? Porque a veces las artesanías y los productos que son hechos a manos, pues no tienen el valor que uno quisiera, ¿no? Y aquí les voy a contar el ejemplo de una compañera que ella hacía manillas con chaquiras, pero estas chiquiticas, ¿cómo se llaman eso? Canotillos, creo, esas pepitas chiquiticas, y ella se gastaba haciendo cada manilla, cada manilla se gastaba dos días, dos días de ocho horas, o sea, 16 horas. Y al final, ella vendía esa manillita en 50 dólares. Entonces, cuando fuimos a hacer los costos, pues obviamente no daba, porque entonces imagínense, 16 horas haciéndolo, o sea, digamos que a 10 la hora, pongámosle por bajito, 16 dólares. Los materiales son materiales costosos porque el canotillo es costoso. Entonces, al hacer todo esto, más lo que ella tenía que utilizar de marketing y todo, pues realmente uno decía, no, ella no gana nada. O sea, realmente lo hace solo por pasión. Y pues el emprendimiento busca que eso no pase, que lo que tú hagas, pues realmente tenga una utilidad o una ganancia. Entonces, por eso es importante sacar el tema de la marca social. ¿Por qué? Porque la gente no solamente te va a pagar a ti por la diadema, o por el moñito, o por lo que tú estás vendiendo, sino te está pagando por la labor social que tú estás desarrollando. Diferente al negocio de Joana. Joana no tiene ahí, Joana tienes algo creativo, algo muy bonito, pero a ella le van a pagar solamente por el producto y por el valor agregado que tiene el producto. Pero el valor agregado que tiene tu producto es eso, es el tema social. Entonces, por eso nos toca, mejor dicho, ponerlo muy en alto, muy arriba, para que la gente quiera pagar. Entonces, el costo obviamente se hace igual, costos fijos, más costos variables, ese total lo divides y luego le pones la ganancia. Y así lo puedes vender, pero tienes que tener en cuenta que tu producto puede tener un valor adicional, porque pues tiene todo un proceso muy bonito, un proceso social y todo lo demás. Entonces, eso es. O sea, hay que calcular, perdón, muy bien esos precios, para que realmente el negocio sea rentable. Porque el hecho de que sea social, no significa que no busquemos que genere utilidad. Y creo que eso es lo que tenemos que buscar, que el proyecto les dé realmente, no solamente una ocupación, el tiempo a estas personas, sino que ellos puedan, digamos, el día de mañana de vengar un salario por lo que están haciendo. Porque pues sí, muy bonito, muy chévere, que ellos se la pasen ahí sentados haciendo lo que les gusta, pero ellos necesitan también comer, vestirse, pagar servicios, todo lo demás. Entonces, vamos a buscar que ellos hagan eso también con ese ánimo de que genere los recursos que se necesita para poder hacer sostenible este proyecto. ¿Qué más? El tema, bueno, tú quieres trabajar un tema virtual, eso está muy bien, o sea, el tema virtual, pero tú también hablabas de alianzas y de socios claves con personas que te ayuden a comercializar. El tema de las peluquerías, súper bien, las boutiques. O sea, todo este tema es muy bien porque son espacios donde realmente se necesita el producto, donde la gente llega a comprar estos productos. Entonces, ese tipo de alianzas hay que fortalecerlas. Lo que pienso ahorita y lo que se me viene más a la cabeza es el tema de la marca. O sea, nos toca desarrollar muy bien la marca, que tenga una imagen muy bonita. Lo que tú dices, grabar videos, o sea, mostrando cómo ellos hacen el trabajo, todo esto. Eso es publicidad y eso va a ayudar a que la empresa pues tenga ese valor que tú le quieres dar, ¿no? Más preguntas. Tú tenías preguntas haciendo el lienzo. ¿Tienes más preguntas? Porque yo lo vi muy bien. Bueno, nos pusimos manos a la obra con unas cuantas muchachas y empezamos a mirar, digamos, videos y a empezarnos a preguntar entre nosotras, así para que veas que nos hemos puesto a querer que este día tú veas que nosotros también, o sea, lo estamos tomando bien en serio. Hasta Claudia que no estuvo, nosotros le participamos toda la tarea y estuvo con nosotras también ahí. Ay, eso sí que me alegra, eso sí que me pone muy feliz. Las felicito, chicas, ¿por qué? Porque, bueno, una clase cada 15 días no es suficiente, ¿no? O sea, estos temas son de trabajarlos, trabajarlos. Y pues si ustedes están, además, haciendo sus mesas de trabajo, investigando más, viendo videos, todo eso, pues eso ayuda un montón. Porque les va a ayudar a aclarar muchísimas cosas. O sea, yo ahorita estaba viendo, como dije, por si no me traen la tarea, veamos un video. Y ahí el ejemplo de todos, ¿no? De Uber, de Amazon. Todos los ejemplos que uno quiera, el lienzo Canvas, están ahí. Entonces, eso, ay, no, me muero. Excelente, Jacqueline, excelente. ¿Estás quedando buenas, Shaque? Me lo voy a poner en el caché. Hoy quería que, cuando ustedes me dijeran, acá tengo stickers, todos, para poner a mí. Y entonces yo estaba esperando que si me hubiera más, iba a poner más ahí. O sea, todavía no he puesto muchas cosas, porque tú dijiste, y me parece buena idea, los de los posts. Los post-its. Sí, porque, o sea, cuando, ahora que yo lo estoy programando, se va a ver así, pero después, más adelante, quizá hay algunas cosas que tengo que mover, porque se va a empezar realmente la empresa a manejarse, y van a cambiar ciertas cosas, porque voy a aprender, ¿no? Y voy a necesitar más de aquí, más de allá, y así. Eso es. Y mira, y si lo puedes pegar, ese lienzo, en un lugar donde tú estés todos los días, la puerta. Sí, sí, eso lo voy a hacer. Porque si tú te estás cepillando los dientes, y se te viene una idea, hay que escribirla. Tienes que correr a escribirla y pegarla, porque esas son las mejores ideas. O esas ideas, cuando uno se levanta, que después uno dice, ¿qué era lo que yo estaba pensando? Esas son las ideas que tienes que tener. Entonces, ese tablerito te va a ayudar mucho para eso. Listo. Muchas gracias, muchas gracias, Jacqueline. Un aplauso. Gracias a ustedes. Las amo. Gracias. Listo. Claudia. Xochia, sigue. Es tu turno. Maltan 12 minutos. Ahí alcanzan, ahí alcanzan. Francely, ¿también tienes la tarea? ¿O hoy estás solo de jurada? Yo. No las tengo, pero. Sí, pero, pues, puedo hablar también de mi negocio, ¿no? De más, para las que me ven y ven. ¿Se te escucha como cortado? ¿Ustedes lo escuchan igual? Sí. Ok. Francely, creo que tu internet está un poquito malo. Lo que. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, yo creo que sí. Ok. Sí, le digo que, pues, no hice la tarea como a las compañeras, pero sí, este, pues, sí tengo mi negocio, entonces sí me gustaría como que me cierran ideas también de, de cómo mejorarlo. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer para que nos alcance el tiempo, es que nos vamos a repartir cinco minutos, cinco minutos Claudia, cinco minutos Susy y cinco minutos Francely. y si no alcanzamos a dar las recomendaciones y todo, ahora continuamos la siguiente clase, porque este ejercicio realmente es muy, muy, muy valioso. Entonces, pues, ¿quién quiere seguir, Claudia? Está bien, voy a seguir, este, según lo que, bueno, primero, este, estoy, he pensado, bueno, tengo muchas mentes, tengo muchas mentes, en sí, yo prácticamente con mi esposo, estamos, no tenemos papeles, pero estamos invirtiendo en bienes y bienes y raíces, comprando casas para rentar. Entonces, me gusta esa área, ¿por qué? Porque es algo que no tengo que estar presente, y si, y genera. Este, eso, también invertir en la bolsa de valores, he estado mucho buscando información, también comprando, queriendo comprar por, con productos de Alibaba o Aliexpress, que es producto de, de, de China. Me he puesto a ver cuáles, lo que más se vende en Amazon, cómo poder entrar en Amazon. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo que, las cosas de mayor demanda? Eso. Pero, igual, como no me quedo sentada, también, eh, le he apostado a la repostería. Entonces, mis productos, estoy enfocada en los productos de, de calidad. Para todo, este, en segundo sería para todo tipo de personas, porque yo tengo una niña que es alérgica, sé la importancia de que, de lo sano. Entonces, no estoy escatimando en que me digan, que sea barato, eh, estoy buscando para personas que, igual como yo, sabemos que hay muchas personas que, eh, les interesa lo sano. Y a hoy en día que se está viniendo mucho lo orgánico o lo, lo saludable. Entonces, a eso. Eh, ¿qué me sería? Eh, ¿cómo sería mi? ¿Cómo serían los medios con los que yo me puedo estirar a, para propaganda? Sería la social media o YouTube, perdón, Facebook, Instagram, y lo que, y las redes que haya, eh, para pagar sería igual por, por cash o car, o tarjetas de crédito o débito, no importa. Y, este, estoy, eh, también, en que, eh, la salud no es, no está de enemiga con los postres. En eso, por eso estoy como entre lo más sano. Y sí se puede, porque sí se pueden hacer postres sanos. Este, en mi, ¿quiénes serían mis, mis proveedores? Pues igual, como le dije, hay cosas que se pueden comprar de larga distancia, pero, este, también está, los, los centros comerciales, también eBay, y, igual, comprarlo todo por, la mayor parte que se pueda por, por online. Y, para, ¿qué más? Ah, mis, mi, este, mis gastos, serían prácticamente luz, carro, fotocopiadora, internet, mi tiempo. Y, la puntualidad, eh, y, flexibilidad, flexibilidad desde el momento de que, si la persona me dice que necesita algo extra, o qué es lo que no tiene, igual, yo, siendo flexible al explicarle, y, y acceder, hacerlo como la persona, el cliente lo quiera. Eso. ¿Comentarios, señoras juradas? ¿Qué? ¿Qué pasó? Está, las dejo hipnotizadas, pues. Yo le, yo le compraría, este, a, a Claudia, todos sus postres, lástima que yo vivo lejos, porque también mi, este, yo sé, cuando ella dice de ser saludables, este, mis dos hijas, este, son alérgicas al gluten, y es muy difícil encontrar gente que haga ese tipo de, de, este, de postres, ¿no? Y que, y que entienda de las alergias, porque no es solo que te digan, te voy a hacer algo así, pero que entiendan que, el cross contamination, ¿no? Que si alguien está haciendo un postre, que sea, sin gluten, su área de trabajo, tiene que ser un área donde, no tenga nada que haya tocado, trigo, ni nada de eso, porque estamos hablando de alergias, ¿verdad? Y a la persona le puede producir algo. Entonces, este, aplauso para, para Claudia, que se está animando a, a hacer, para la gente que, que se nos es difícil a veces comprar un postre, en el supermercado, como lo compra todo el mundo, a veces. Gracias. Excelente, Jacqueline, ¿qué más? ¿qué más? Joana, Susi, Franceli. A mí me gustó la propuesta que ella tiene de negocio. La pena que nos los manda para Dallas. Es lo más malo. Quiero hacer Next Day Delivery. Pero puede, franquicia. Podría crear, ya este, a largo plazo, puede crear tu propia cadena, de repostería, saludable, y quizás, tenga una acá en Dallas. Exacto, Franquicia. Que esté más cercana. Sí, sí. Muchas gracias. Eso que dice Franceli, lo voy a, lo voy a coger, antes de que se me olvide, y es, ese, ese es un ejemplo de pasar de emprendedora a empresaria. O sea, si ella se queda en su casa haciendo sus postres y todo esto, es una emprendedora, porque con eso va a generar un recurso. Pero si ella ya piensa en crear unas sucursales y vender la receta y todo eso, está pensando como empresaria. Entonces, ese es un, ese, este ejemplo me gusta mucho para que veamos la diferencia. Y pues, así mismo también proyectemos nuestros negocios. Gracias. Susi, comentarios. Ah, me gustó, de que, que sea empresarial. Y de generación en generación, empiece ella, después los hijos, después los, los, los nietos, después los bisnietos, y después así. Bueno. Perfecto. Bueno, yo diría, eh, excelente, me encanta. Y, y estás en una onda, pues, eh, muy tendencial, porque esa es la tendencia. O sea, si no tengamos alergias, así no tengamos nada, ahora todo queremos que sea orgánico para fortalecer nuestro sistema inmunológico por el coronavirus, por todos los virus que se vienen, por todo lo que va a pasar. Entonces, estás en una tendencia. O sea, la gente va, tiende en este momento a consumir este tipo de productos, porque así está la tendencia. O sea, así ya está marcada. Entonces, eso tienes una gran oportunidad en el mercado, porque así estamos pensando las personas de, de este, de este momento. Lo que diría es, lo mismo como lo de Joana, tienes que comenzar a definir bien tu producto, porque yo no entendí al principio qué era. O sea, yo pensé que ibas a comercializar cosas. O sea, así comencé pensando, ah, ya va a comprar y va a comercializar. comercializar. Y ya después entendí que eran los postres y todo este tema. Entonces, es como que tenemos que empezar a crear nuestro discurso de lo que es nuestros productos. O sea, cómo nosotros vamos a vender. Entonces, lo primero es saber qué tú vendes. Conquistar al cliente. O sea, tienes que decirle, mira, yo ofrezco una serie de, de alimentos, no sé, libres de, de esto, con estos productos, tan, 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 y los voy a hacer de tal forma. Entonces, es muy importante que definamos ese producto para que de esa manera hagamos esa conexión. Creo que el tema de redes sociales es igual. O sea, eso es, esa es la ventana que tenemos ahorita. Esa es la forma en que podemos conectar rápidamente con las personas y todo. Sin embargo, el tema de redes sociales no es fácil, ¿no? Esto lleva mucho trabajo. O sea, el generar contenido realmente, wow. O sea, lo digo yo por experiencia, porque es muy cansón. O sea, tú todos los días escriba algo, publique algo, esperando un like. Y si no te lo dieron, pues ese día fue de tristeza. O sea, yo creo que es más triste que no le den a uno el like y a que no le compren. Porque es mucho trabajo. Realmente es mucho trabajo. El que nos lleva el generar contenidos en redes sociales. O sea, entonces también tenemos que tener esta conciencia de que si nuestro canal va a ser a través de redes sociales, va a llevar un trabajo extenso que es solo para atraer público, ni siquiera para atraer compradores. Es para atraer público, para que la gente nos conozca, para que la gente nos diferencie. Entonces, esto hay que tenerlo bien presente, lo que implica el trabajo en redes sociales. Y lo otro es ese, que tú puedes tener 10 mil seguidores, pero si de esos 10 mil seguidores solo uno es tu cliente, pues no tiene sentido. Es mejor tener solo 100 seguidores y que de esos 90 sean clientes. Entonces, eso nos toca tenerlo muy presente para las que su herramienta de trabajo va a ser las redes sociales. O sea, como empresarias no nos importan tener 10 mil, 100 mil seguidores, sino que los que tengamos sean clientes. Y para eso es que vamos a trabajar en redes sociales. Para los que están ahí, me compren. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues que también nos va a tocar hacer inversión, ¿no? O sea, hay que pagar pauta. La pauta no se paga. Eso me lo enseñó una amiga hace poco. Y es que uno ve cuando sale Facebook, le dice promociona este anuncio y paga tanto. No, por ese lado no es. O sea, esa publicidad que se paga así no funciona. Hay que hacerlo por otro lado. Si alguna está interesada, pues la contacto con mi amiga para que le explique cómo es que es, porque yo tampoco lo sé hacer. Pero entonces, todo eso nos toca tenerlo muy presente. O sea, cómo manejar las redes sociales. O sea, no es tan fácil como, ah, me va a promocionar por redes sociales. También las que estuvieron de pronto hoy en la charla con Rory, ella hablaba de algo que es muy importante. Y es que no todas las redes son para todas las personas. O para Joana le puede funcionar muy bien Facebook, pero para Claudia el que le funciona es Instagram. Entonces tú tienes que ver cuál es la red social que vas a manejar porque te funcione. No funcionan todas. No todas vamos a hacer Instagram, porque puede ser que a unas sí les funcione y a otras no les funcione. Y no vale la pena gastar nuestro trabajo en una red social que no nos trae nada. Entonces todo eso hay que mirarlo, todo eso hay que tenerlo ahí bien presente para que podamos, pues para que podamos realmente conseguir los clientes que necesitamos. Tienes un valor agregado grandísimo. Ya lo hemos hablado, o sea, del producto orgánico y free gluten y free todo lo demás. Entonces eso es tu valor agregado. Hay que sobresaltarlo por ese lado de que ese es, o sea, ese es tu gran valor. O sea, eso es lo que te diferencia a ti de cualquier otra repostera. Y pues otra cosa, el sabor. Tienes que vender esos, que a pesar de que tienen estas características, pues son deliciosos. O sea, nos toca vender esa imagen de que son los más ricos, de que son súper deliciosos, que no importa que sean free gluten, pero igual saben delicioso. Todo eso, entonces todo eso nos toca tenerlo como muy, muy presente. ¿Algo más, chicas? Yo tengo una pregunta, pero no acerca de eso. Bueno, entonces démosle un aplauso a Claudia y hacemos la pregunta. Bravo. Gracias, gracias. Buen trabajo, Claudia. Yo pensé que Claudia iba a vender sazones el otro día, porque puso sazón de la carne. Y yo, Claudia va a hacer sazones. Yo he aprendido, o sea, como les dije, yo tengo dos niños pequeños aún, 10, 13, entonces me ha dado la oportunidad, ya que mi esposo trabaja, de estar en la casa para la seguridad de ellos, y también porque, para mi propia satisfacción, de que es lo que, que mis hijos estén bien. Entonces, siempre miro mucho tutorial, pude información, y tuve una colonoscopía en octubre, mi primer colonoscopía, porque mi hemoglobina siempre estuvo muy baja. Entonces, me hicieron todos los exámenes sabidos y por haber. Y como latina que soy, nos gustan los sazones. Entonces, mi colonoscopía salió alterada. Me dijo la doctora, adienistas a tiempo, te removimos los folipos que salieron positivos de cáncer. Fue como, wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo algo? ¿Tengo que parar algo? ¿Qué es lo que bueno? Entonces, empecé a revisar mis productos, dije, yo tengo que empezar por algo, y, ah, este, los que tienen res, se sabe que es malo. Entonces, bueno, voy a saber qué es lo que voy a hacer. Y, me puse, y me lo propuse a deshidratar, a hacer mi propio sazón, y sé lo que hay, qué es lo que tengo, y bajo en sal. Bien. Buena. Me puse a empezar Claudia también. Excelente. No, pues mira, ahí tiene, bueno, yo sé que Claudia tiene un poco de ideas, y todas son muy buenas, pero entonces vamos a hacerle a esta de los postres, o sea, vamos a hacerle a esta de los postres, no sé si han, ustedes han tenido la oportunidad de conocer a Antonella Skei, ella es una chica acá de, ah, bueno, es la maestra de repostería, o sea, ella es, o sea, ella y su esposo se sostienen con los, con los, con los, ¿cómo se llama? con los postres, con todo este tema de repostería, imagínense, ni ella dice, tenemos nuestro salario fijo, ella y su esposo, entonces son negocios que, que son rentables, o sea, si ella lo pudo hacer, pues cualquiera de nosotros también lo puede hacer, entonces, pues Claudia, vamos a darle forma a ese negocio, y lo vamos a sacar adelante. Muchas gracias maestra, muchas gracias a cada una de las chicas. Sí, bueno, Susi y Franceli, ¿qué hacemos? ¿Se presentan hoy, o los dejamos para dentro de 15 días? Para, yo prefiero en 15 días, está bien, sirve de que hago mejor mi tarea, y, y ya la presento. Perfecto, perfecto. Para, Joana, ¿habla inglés usted? Un poco, estoy estudiando la escuela. Ah, ok, es que, este, estoy en una página de Facebook, donde dan muchos consejos, también como, a las personas que hacen las, las cajitas mensuales, y este, y también una, una opción de, como para hacer su web, puede ser en, se llama Crate, Cratejoy, este, la anuncian mucho ahí, y este, Shopify, da este, como 30 días gratis, si quiere tratar su red, para armar su, su página web, y ahí también le da opciones, como los que quieren hacer su, su caja de, de suscripción, y también un podcast, que es muy bueno, también, porque, o sea, en, como también tengo muchas ideas, este, pues he estado viendo todo, y este, y hay un podcast, también nos dan muchas ideas, de, de los que están empezando a hacer sus, 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 sus boxes, y este, y pues no sé, pero es en inglés, así es que no sé, si quiera, si me pasas la información, la pongo en el chat, ajá, sí, please, excelente, Franceli, no, pues compartan, nos sirve a todas, ok, gracias, entonces, Franceli, quedó comprometida, para hacer su presentación, dentro de 15 días, y Susi, nos vamos hoy, o también, dentro de 15 días, como quieras, y no, nos vamos a, hazlo, hazlo, ay, miren esa belleza, yo amo, yo amo eso, amo que hayan hecho ese cuadrito así, o sea, mejor dicho, me sale el emoji, con corazoncitos en los ojos, ese es el emoji, que me está saliendo en este momento, bueno, entonces, nos vamos a quedar, unos 10 minuticos más, para que Susi, pueda hacer su presentación, ok, vámonos Susi, ah, mis, mis clientes van a ser, desde 18 años adelante, porque pues, o 16, no puedo dar el masaje, porque, menores, este, hombre, mujer, heterosexual, transsexual, como sea, hombre y mujer, a ver, este, qué más, ah, lo otro es, la propuesta de valor, pues, esa no la entendí muy bien, pero, sería los masajes, ¿verdad? La hormoterapia, bienestar de la salud, qué más, los socios claves, pues, por el momento soy yo, y tengo una compañera, pero, pues, no sé, me gustaría, que fuera, empezar como franquicia, fuera mi propio negocio, pero, obvio, prefiero que sea, de referencia, por clientes, porque, ahí es que uno debe de empezar por referencia, para, para atraer a sus clientes, pues, la estructura de los costos, pues, por el momento, a mí, yo tengo mi mesa, tengo mis lociones, tengo mi aceite, tengo mis pujallas, tengo mis sábana, en total, Gimbertín, 600 dólares, entre esas cosas, las promociones serían, pues, folletos, dándolo, este, pues, se va a llamar, Divine Spa, Divine, ¿así? Divine, Divine, sería con, folletos, tarjetas de presentación, abrir una página, Instagram, Facebook, Google, Google, había escuchado de Google, que también uno puede abrir, en su propio, para Instagram, su propia página, este, ¿qué más? La actividad, después, para actividad, descuento, pues, hay que ver los descuentos, porque, estamos, el masaje es algo bien amplio, hay mucha competencia, todo eso, pues, estoy viendo que, hace muchas promociones, con descuentos, empezando, como hacen las uñas, que dan, cuando abren el negocio, dan un 20%, un 10%, para atraer a los clientes, pero, yo me iría más, por referencia, eso, perfecto, Susi, un aplauso, por favor, con respeto, y con ética, y puntualidad, perfecto, bueno, comentarios, comentarios, para esta muchacha, yo tengo a mí, hay que empezar, refiérame gente, no te referí, una alambre, yo sé, esa es la lista, viste, ya tenés uno, por lo menos, hoy en Dallas, nos vamos a hacer, entonces, una cita, y va a haber, otro cliente, me fascinó, todo lo tuyo, este Suchet, le veo, que es lo que te gusta hacer, que te estás, que fue lo que tú, te preparaste a hacer, claro, como todas, nosotros, recién estás poniéndote, en el, en el, digamos, en el mercado, para hacer esto, pero, como tú dices, este, de cliente a cliente, vas a tener, más clientela, ¿verdad? Es que uno no puede, por lo menos, yo no puedo tirar, ay, de miedo de masaje, voy a abrir un negocio, no, porque aquí hay mucha competencia, me tienen que conocer, tienen que saber, quién yo soy, cómo trabajo, y la verdad, pues, yo no me tiraría, en estos momentos, a abrir ningún negocio. De todas maneras, creo que tú, no les dijiste, que tú irías a la casa, Suchet. Ah, sí, yo iría a las casas, este, porque, pues, yo creo que en estos momentos, pues, pues, por lo que estamos pasando, pues, pues la gente va a querer más seguridad, que vayan una persona a la casa, con las debidas precauciones, ¿sabes? Y, pues, empezaría por ahí, yendo a las casas. Aplaudo, y que tengas muchos éxitos. ¿Quién más tiene comentarios para Suchet? Sushet, bueno, no, Sushet, 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 ¿cómo es? Sushet, Sushet, Sushi, Sushet, 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 miren, aprendamos algo, Sushet, Sushet, yo pienso que, lo que te haría una marca, no, no sé si es una marca, te haría vos diferente a las demás, vos, como estuvimos hablando, vos, en cada cita de que vayas a la casa con tu cliente, le dejes una vela, o algo de aromaterapia, para que la persona aprenda eso, y se acuerde, me toca llamar a Sushet, que venga, o es tiempo de mi masaje. Sí, eso sí. Recordándoles de eso. Y ahí ya dejas tu firma, para, te quedas enganchada para la próxima. Y por el olor, el olor, atraía a las personas, relajante, buena memoria, no sé, me gusta la idea, la veo mucho, eso va, eso va. Para que te queden. Ah, esta me trae la vela de regalo, déjame llamarla. ¿Más comentarios hay? Sí, me olvidé de hacerte una pregunta, ¿ya sabes el nombre de tu, de tu empresa? ¿Cómo le vas a poner? O solamente tu nombre. Divine Spa Massage. Divine Spa Massage. Yeah. Claudia, Francelli. No, yo la felicito, me parece espectacular, bien, ella está estructurada. Francelli. No, 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 comentario. Vale. Les mandé los links en el chat, a WhatsApp. Ok, que nos mandó por el chat, el link. Ok. Gracias. A ver, sus que, después de que te he dicho, sushi, sushi, suche, todo. Bueno, yo tengo, o sea, el negocio me parece súper bien, pero yo te haría una propuesta, como hay tanta competencia, yo creo que tú no tienes que marcarte por un negocio más, sino crear una marca personal. Así como le dije a Jacqueline, que cree su marca social, o sea, es una marca social que va con todo el tema, no sé si tú ya habías llegado cuando Jacqueline presentó, pero Jacqueline va a trabajar todo el tema de su hija. Entonces, ella va a ser una marca social, porque vamos a hacer una labor social, pero que es de emprendimiento, entonces es una marca social. Pero tú necesitas, es una marca personal, donde vamos a posicionar a Sus G, como la mejor masajista del Metroplex de Dallas. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia, o sea, yo voy a Hanestone, y allá una vez me masajé a una, luego me masajé a la otra, pero yo voy a esa Hanestone. Entonces, como que eso está en la cabeza de uno, pero yo no tengo una masajista, pero digamos, si yo sé que Sus G es la mejor, pues voy a ir donde ella. Entonces, yo pensaría, no te estoy cambiando la idea, porque tú tienes que nivelar eso, pero como hay tanta competencia, yo posicionaría, es tu nombre. Entonces, Sus G, Massage, Sus G, no sé, algo así, o sea, tu nombre, o el nombre que quieras utilizar, un nombre artístico, un nombre masajista, y empezar a posicionar eso, o sea, empezar a posicionarte tú como masajista. Y ya luego, si tú quieres montar una empresa, pues ya va a ser, digamos, el nombre que tienes, by, Sus G. ¿sí? Entonces, como que uno le, o sea, como que la empresa que tú crees, tú puedes crear luego 20 mil empresas, pero ya vas a ser tu reconocida, o sea, tu nombre es el que va a ir ahí, y la garantía de que tu servicio es muy bueno. Y me parece que es un buen camino, porque es diferente, digamos, si yo quiero montar el spa, entonces, yo no soy masajista, entonces, para mí sí me interesa crear un nombre, como Hanestone, que entonces, Hanestone es la cosa de masajes, y tiene muchísimas masajistas, y apuesto que el dueño de Hanestone no sabe de masajes, él solo creó esa empresa, y contrata masajistas, pero en este caso, tú eres la masajista, entonces, tú tienes que posicionarte, entonces, las referencias van a ir con tu nombre, pero entonces, es más difícil uno referenciar una empresa, una persona, lo que te digo, yo vivo muchas veces a Hanestone, y yo no me acuerdo hoy, quién me ha masajado, si me preguntas el nombre de quién me ha masajado, no sé, mientras que si es tu nombre, y empiezas esto, si tú empiezas a hacer live, digamos, por Instagram, por Facebook, un día hablas de aromaterapia, el otro día hablas de las piedras volcánicas, otro día hablas de cuidado para la pared, piel, no sé qué, pues tú eres la que estás hablando, entonces la gente te va a empezar a referenciar, y va a conocerte a ti como masajista, y luego de eso, tú ya puedes hacer tu cadena de productos, puedes hacer tu cadena de spas, puedes hacer lo que tú quieras, pero tu nombre es el que vamos a posicionar, esa es una propuesta, lo que te digo, es lo que siento que puedes hacer, pero tú eres quien decide qué quieres hacer, lo de los domicilios, siempre he pensado que es lo mejor, siempre que hablas de tu negocio, que si quieres un local, que si no, que domicilios, que esto, siempre he pensado que los domicilios, pues te pueden ayudar muchísimo, porque también vas a ir a un público más exclusivo, o sea, el público exclusivo, no quiere ir a la camilla, donde todo el mundo se acuesta, no, quieren que vengan a su casa, y que ver todo, y que mi espacio, hasta estas personas, tienen su propio espacio, para que les hagan los masajes, y todo lo demás, entonces, yo creo que ese es el camino, y pues también por los gastos, o sea, si tú ya tienes tus implementos, ahora imagínate pagar una renta de un local, o sea, tres mil dólares al mes, pues que no es necesario, solo por tener el letrero, porque pues ya ahorita el letrero, lo puedes poner por redes sociales, pero también puedes hacer una cosa de marketing, con flyers, con cosas para poder llegar a muchos más clientes, además te vas a mover por un voz a voz, entonces no es que la gente pase y diga, ay, suce, suce, sino que, pues va a ser es por la referencia, porque yo le conté a mi cuñada, le conté a mi esposo, le conté a mis hijos, y ellos van a ir a tu negocio, entonces creo que eso es muy, muy opcional, toca definir bien cuáles son esas, esas estrategias con las cuales te vas a publicitar, hay que definirlas, claro, porque lo que les digo, redes sociales, una maravilla, pero eso es mucho trabajo, y no sabemos si el voz a voz va a funcionar por redes sociales, si puede funcionar una cosa de esta que se llama, my google business, es algo así, que es, que tiene tu, o sea, que google te posiciona, y te esto, para que, y con reviews, y todo el cuento, porque este si es más un tema de, de, de voz a voz, no, entonces nos toca revisar como viene ese tema, pero, pero yo creo que ya lo tienes, suce, ya está, ya está listo, hay una aplicación que, que, tú sabes como hacen, en, este, instacart, eh, que llevan la comida, pues hay una de masaje, que uno mismo entra a, a ese, a ese, como uber, a esa página, aplicación, aplicación, y entonces la persona escoge quién es la, yo puedo poner mi foto, o, porque creo que la persona guarda la foto, y ahí ve la persona, los datos míos, como masajista, y, van a las casas también, pero, yo no quería, como que usar esa aplicación, instalarme en esa aplicación, yo quería hacerlo como, yo por acá, por referencia, referencia, referencia. Sí, y no está mal, o sea, no está mal apoyarnos de estas apps, porque, pues son un, un, un ayuda, ¿no? O sea, si te llaman, o sea, ahí no vas a perder nada, lo único que puedes perder es un cliente, entonces, no está mal, que estés ahí, si van a llegar clientes, pues que lleguen por donde sea, pero que lleguen, no es, y, y te vas también a probar cómo estás, porque eso también es por calificación, por experiencia, por todo, entonces, uno está mirando, como cuando tú buscas, yo estaba buscando el otro día un psicólogo, y, y también encontré muchas apps, donde hay muchos psicólogos, y entonces, tú te pones a ver las hojas de vida, las, los reviews que tienen, todo este tema, y tú escoges a quién quieres, entonces, eso puede ser algo bueno, no decimos que nos vamos a quedar solo con esa cosita, y como se dice, con los huevos en esa sola canasta, no, pero vamos a ir buscando otras opciones para buscar los clientes, entonces, no, pues muy bien, un aplauso para su gel, listo chicas, entonces, con estas recomendaciones, y con esto, el paso a seguir, bueno, en la próxima clase, vamos a iniciar con Franceli, vamos a escuchar su negocio, vamos a hacer la retroalimentación, vamos a ver un tema de liderazgo, vamos a hablar algo de liderazgo, de cómo liderar los negocios, en este, en este nuevo tiempo, porque pues ustedes van a ser empresarias, entonces necesitamos desarrollar algo de estas herramientas, entonces vamos a hablar algo de liderazgo, pero, eso es para dentro de 15 días, o sea, dentro de 15, el 28 de abril, vamos a hablar de liderazgo, y vamos a ver la presentación de Franceli, pero para mayo, que ya viene siendo nuestro cierre de proyecto, necesito que, armemos nuestra presentación empresarial, o sea, necesito, que ya ustedes, de este curso, salgan con su, con su, han escuchado el pitch elevator, que es como, como tú vendes tu negocio, en 30 segundos, como si nos entráramos, las dos a un, a un ascensor, y tú, y yo soy una, gran magnate, que tengo mucho dinero para invertir, y tú me tienes que vender, tu idea de negocio, en 30 segundos, no lo vamos a vender, en 30 segundos, porque yo quiero que, ustedes sean un poquito más explícitas, pero si quiero, que por lo menos en 5, o el tiempo que ustedes quieran, si se quieren llevar la hora, pues llévense en la hora, no me importa, pero que vendan su negocio, o sea, quiero escuchar como, buenas noches, mi nombre es Diana Ortega, mi empresa es Latinas Montpreneur, Latinas Montpreneur, es una empresa dedicada, a esto, 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 nuestros servicios, son estos, 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 y nos pueden contactar, por estas redes sociales, yo hice un pitch elevator, o sea, 30 segundos, sí, pero ustedes, tómense en el tiempo, pero que su negocio, ya esté para la venta, ¿qué va a pasar en mayo? En mayo, yo voy a hacer una feria, de, de, ¿cómo se llama? El Virtual Submit, de Latinas Montpreneur, el año pasado, lo hice, y lo hice con unas chicas, emprendedoras de Dallas, de aquí, y fue muy, fue muy chévere, o sea, fueron como unos casos exitosos, y salió muy bonito, pero si este año, lo puedo hacer con ustedes, pues va a ser mucho más bonito, o sea, que ustedes ya tengan la oportunidad, es el mes de la madre, todas acá somos mamás, entonces, poder contar como todo este proceso, pero con sus productos ya, o sea, que ustedes ya mismo puedan llamar a Suge, me voy a aprender ese nombre, a Suge, y le digan, mira, Suge, te vimos en el live que hiciste con Latinas Montpreneur, y quiero que me vengas a hacer un masaje ya mismo, Joana, quiero que me vendas tu cajita, Franceli, no sé tu negocio, pero quiero tu negocio, Claudia, estamos aquí en DC, y queremos una entrega de postres para el Día de la Madre, Jacqueline, necesitamos una entrega de manillas para un evento empresarial, o sea, esa es la idea de ese evento, o sea, que ustedes puedan presentar sus productos, entonces, por eso quiero que estemos como si ya fuéramos a vender los productos, o sea, como si ya estuviéramos listos, vámonos preparando para eso, no se me preocupen, no les vaya a dar dolor de cabeza, no vayan a sufrir, no, tranquilas, yo les voy a ayudar, yo quiero que para esa presentación en público, tengamos ya las redes sociales, o sea, por lo menos un Facebook, un fanpage con lo que hacemos, con una descripción sencillita, yo les voy a ayudar a que hagamos esto, pero quiero que lancemos los productos, o sea, ya quiero que de este taller, ustedes no me salgan con la idea, sí, muy chévere la idea, pero no dimos el paso, quiero que salgamos ya a la ventón, y por eso les digo, o sea, el año pasado lo hice con estas chicas que ya son emprendedoras de hace mucho tiempo, y hoy estaba pensando y dije, no, quiero hacer mi virtual, pero lo voy a hacer con las de, con las de Seamon Premium, ¿por qué? porque este es el proceso, y cuando ya las evidencio ustedes en público, ustedes ya van a tener la responsabilidad de hacerlo, porque si no, se acaba el curso, como se acaba el curso, entonces ya guardamos otra de la libretica, y nos embolatamos en el día a día, mientras que si ustedes ya están en público, uno, vamos a buscar clientes, o sea, ese va a ser nuestro primer objetivo, que alguien nos llame, pero si no, ustedes ya saben que ya están ahí en el mercado, y que en cualquier momento, alguna persona las va a poder llamar, de pronto no en ese instante, pero sí más adelante, entonces, quiero que salgan muy profesionales, esto es como, como si las fuera a poner en televisión, como si las fuera a lanzar como modelos, y quiero que salgan muy bien, salgan muy profesionales, que muestren sus emprendimientos, que cuenten sus historias, y pues que vendan, o sea, yo quiero que vendan, yo quiero que estos negocios, florezcan, entonces, ahí les dejo, esas reflexiones, vayan preparando, su pitch elevator, no importa el tiempo, con eso, o sea, busquen hasta en YouTube, vean ejemplos de cómo lo hacen, o sea, de cómo vender su idea en cinco minutos, cómo vender mi idea en dos minutos, cómo vender mi idea en treinta segundos, y lo vamos a hacer, o sea, el espacio que vamos a hacer virtual, va a ser un espacio, donde ustedes van a tener el tiempo, de contar sus historias, o sea, quiero que también cuenten sus historias, que conmuevan, que toquen corazones, porque esto también va a ayudar, o sea, eso también ayuda a generar clientes, ¿no? Entonces, váyanselo pensando, la idea es que más o menos para el live, cada una tenga un espacio de 15 minutos, que pueda hablar de sus productos, de sus servicios, entonces tenemos que tener bien definidos cuáles son nuestros productos, señorita Claudia, necesito que diga, le tengo el postre de limón, el postre de maracuyá, el postre de no sé qué, o sea, su lista de lo que ofrece, lo mismo yo a, la cajita feliz, la cajita triste, la cajita del papá, la cajita de la mamá, la cajita de la niña, o sea, todo bien definido, ¿por qué? Porque pues la gente quiere ver eso, entonces, pues tenemos trabajo, bastante, se está acabando este taller, y eso es lo que nos va a llevar, entonces, nos vemos el 28 taller de liderazgo, y él, ay, qué hermosas, esa es mi hija, y está modelando una de mis, de las diademas que le he hecho, excelente, excelente, y qué linda tú, es tu hija, gracias, gracias, este, bueno, es la modelo mía, o sea, que por eso los videos que yo voy a hacer, lo hace con sus cabellos, excelente, ¿no? Y ahí tienes lo que te digo, tu marca social, y hay que potencializar eso, Jacqueline, listo, chicas, muchas gracias a todas, muchísimas gracias, por estar en este espacio, ustedes saben que, que las quiero con todo mi corazón, que quiero, que sus negocios sean muy, muy fuertes, sean unos negocios exitosos, llámenme, pregúntenme, mándenme mensajitos, que si de pronto me demoro en contestarles, pero yo les contesto, y vámonos pensando eso, o sea, ustedes no se me escapan de esa presentación, ya, o sea, ustedes son mis, ustedes son mis panelistas, punto, entonces no quiero buscar fuera de la casa, porque en la casa tenemos el talento, ¿no? Tengo que vender mis manos, así es, o sea, así es, busquen fotos, o sea, busquen fotos, que, o sea, si hacen sus productos, vayan sacándole foticos, o busquen imágenes, algo que les ayude a vender, porque necesitamos, vamos a hacer, un Facebook, y un Instagram, entonces con ese Facebook, ese Instagram, necesitamos subir fotos, por si alguien las busca, pues que no se vea que lo crearon, ese mismo día, ¿no? Sino que como que ya tenían alguito de experiencia, y lo que sea, igual vamos a decir que son emprendimientos nuevos, y todo, pero ya irlo mirando, o sea, si tienen la oportunidad en esta semana, las que no tengan de abrir su Facebook, y abrir su Instagram, háganlo de una vez, con eso lo vamos, y lo que vamos a hacer, ya luego, es desde la página de Latinas Montes, las que deseen, las ponemos ahí, y lo que hacemos, es referenciar los emprendimientos, entonces ponemos como la tienda, masajes a domicilio, entonces contacta a Susi, y entonces ahí, que te mande de una vez a tu WhatsApp, para que te contacten a ti, entonces eso es como lo vamos a hacer, para ese día, para que no se me afaren, pero si es importante, que abran por lo menos, la cuenta de Facebook, si no quieren Instagram, no importa, pero por lo menos si Facebook, que Facebook sirve ahí, como para mostrar, lo que estamos haciendo, Instagram también, Instagram es un brochure, bien bonito, entonces vamos pensando, Claudia, hacer postres, hacer postres estos días, para tomarle la fotico, y ya chicas, y bueno, se nos fue media hora más, pero pues ahí estamos, y ya saben, llámenme, pregúntenme, que aquí estoy disponible, para ustedes, gracias chicas, Johanna, vas a dar, una pregunta final, solo, ¿cuánto ayuda, de uno poder donar, algo de uno, a alguien que está haciendo, una rifa, y las rifas, son promocionales, en Facebook, o Instagram, en todas las redes sociales, ¿cuánto ayuda, a tu negocio? Pues eso es, pues bueno, hay dos cosas, ¿no? O sea, si tu negocio ayuda, y te van a hacer, una deducción de impuestos, eso es muy bueno, ¿no? O sea, sean como impuestos personales, o impuestos para tu empresa, pues, lo que te deducen, es lo mismo que tú donas, o sea, si tú donas mil dólares, te van a deducir mil dólares, si donas veinticinco dólares, te van a deducir veinticinco dólares, eso por ese lado, si ya lo vas a hacer más, por el corazón, y lo que tú quieres, pues yo pensaría, que es, el diez por ciento, de la utilidad, que a ti te queda, o sea, después de hacer, todos los gastos, de pagar todo, un diez por ciento, podría, un diez, cinco por ciento, podría ser, pues algo, algo bueno, ¿no? Ok, pero si yo hago, si poner una de mis cajas, yo la dono a alguien, que está haciendo una rifa. Ah, no, pues tú la donas, con el precio comercial, por cuanto tú la vendes. Pero, eso me ayudaría, en mi negocio, como vamos a decir, yo hago una rifa, por una necesidad que tenga, y suje y me dice, oh, yo dono una, una hora de masajes, sí, una hora de masajes, y yo, en mi rifa pongo, se rifa un masaje de suje, eso ayuda a promocionar mi negocio también. Claro, claro, eso son las diferentes estrategias, que tú puedes utilizar, esta es una estrategia muy buena, porque, porque la gente, o sea, la idea es que todo el mundo compre la rifa, por ejemplo, o que se suscriban a algo, que colaboren con algo, entonces, si tú pones ahí, tu, tu talento, pues, significa que todas esas personas, que están participando, pues, van a conocerte, es, es como, lo que llaman el costo oportunidad, cuánto te podría costar, llegar a esas mismas personas, si lo pagaras en Facebook, entonces, eso puede costar una hora de masaje, por decir algo, o puede costar una cajita, o si vas a dar dos cajitas, entonces, tú tienes que pensar siempre, en términos también de los clientes, si vas a hacer dos cajas, y cada caja vale 40 dólares, entonces, son 80 dólares, entonces, es como, a cuántas personas llegaría yo, si hiciera los flyers, por ejemplo, entonces, 80 dólares me cuesta sacar 100 flyers, pero voy a llegar a 100 personas, que me van a conocer, directamente en la rifa, entonces, es como, siempre pensar con una razón, no también no se pongan a regalar el trabajo, a todo el mundo, no, porque eso también nos pasa, a los emprendedores, que regalamos bastante, y luego por mí, yo a todo el mundo le vivo regalando charlas, y todo el cuento, pero pues, queremos ganar, no, entonces, pues todo tiene que ser, ok, voy a dar una charla gratis, pero, cuántas personas van a asistir, cuántas personas me van a conocer, entonces, ok, listo, yo como speaker, bien, voy a dar la charla una hora, y en esa hora van a ir 100 personas, pues es un buen negocio para mí, porque 100 personas van a escuchar lo que yo digo, y luego van a contratar mis servicios, entonces, así es que lo tenemos que ver, ok, listo, no, porque vi eso, y dije, oh, capaz que vi eso en el Facebook, y pensé, pero no hacerlo por donar por dinero, sino que lo quería hacer de corazón, pero a mí no me gusta en realidad, que pongan, yo Ana donó tanto, me gusta hacerlo como callada, pero, como esto es de mi negocio, yo le puedo decir a ella, oh, te voy a dar una caja mía, para la donación, para que fuera a mi negocio, y promociona mi negocio, exacto, a su, a su, si le toca, es promocionar su nombre, a ella sí necesita que la donación, por más que le dé pena, sí necesitamos que tú pongas tu nombre, porque tú estás creando tu marca personal, entonces, sí necesitamos que esa linda sonrisa, salga por todos lados, se vea y todo, en cambio con, con Joana, necesitamos es que el nombre de su empresa, y el logo de su empresa, ay chica, les voy a pasar también, en, en el chat, unas páginas, donde pueden crear logos gratis, entonces, porque necesitamos un logo, o sea, no importa, ahorita, si ustedes me van a decir, ay, que es que ese logo se ve pixelado, sí, no importa, o sea, no importa que el logo no salga, pixelado, cuando ya, o sea, ahorita necesitamos un logo para lanzarnos, pero cuando ya generemos de nuestro negocio, pues ya contratamos un diseñador, que nos haga un logo bien bonito, y ahí sí, con todos los colores y todo, pero mientras tanto, podemos utilizar estas aplicaciones, entonces, yo les voy a dar, les voy a pasar los links, de esos, donde pueden crear logos, y, y creen un logo, cojan uno bien bonito, eso, ese tema, ese tema me encanta, porque estas aplicaciones, te sacan mil logos, y tú empiezas, ay, este es lindo, ay, no, este es bonito, ay, este tan, y le pregunta uno al esposo, y le pregunta uno al hijo, y cuál te gusta más, entonces, esa es una parte bien creativa, bien bonita, entonces, háganlo también, bueno, y ahora sí, con esta y nos vamos, y si no, acá nos quedamos hasta las once, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, abrazo, besos, cuídense mucho, besos, muchachos, me encantó todas las presentaciones, mucha suerte, gracias, Jacqueline, muchas suertes, chao, besos, besos, chao, chao, chao,